No, 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 que los involucraran, no, él los involucró. Porque cómo podía Danilo Medina meter presos a los de la oposición cuando todo prácticamente el caso de Odebrecht se ha desenvuelto en los gobiernos del PLD. Yo no sé si ustedes saben, pero es mucho más del 50% de todos los montos que se han contratado para Odebrecht contratados por Danilo Medina, Leonel Fernández, el 35, Hipólito Mejía, el 10. ¿Usted cree que se podía imputar a los de la oposición sin incluir a algunos de él? Usted dice que estuvo aquí visitando a sus amigos, Andrés Bautista y Temístocles Montas. ¿Cómo los vio a ellos? ¿Cómo están? ¿De ánimo, actitud? Bueno, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero lo que ellos me han dicho es lo siguiente, que están indignados porque sienten que las imputaciones que se les han hecho no son justas y que sienten que es un abuso lo que se está cometiendo contra ellos, pero que tienen la disposición de, si tienen que durar un mes, un año, todo el tiempo que tengan que durar para demostrar que no tienen nada que ver con esas imputaciones que son arbitrarias, dicen ellos, pues ellos están listos para eso. ¿Les han dicho cuándo los van a trasladar a la cárcel? ¿Les dijeron cuándo los van a trasladar? ¿Ellos saben? No, no se lo pregunté, pero supongo por lo que he oído que será en el día de mañana. ¿Quién le dijo eso? Bueno, pues ahí escucharon las declaraciones del periodista Marino Zapete, quien está aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, vino a visitar, dice Andrés Bautista Temístocles Montaz, quien asegura, pues son sus amigos desde hace muchos años y quienes aseguran, pues son inocentes en este caso. Aquí también estuvimos viendo más temprano a Rubén Montaz, hermano de Temístocles Montaz, quien también estuvo aquí, él no quiso ofrecer declaraciones, sin embargo, atinó a decirnos que para nada está deprimido el señor Temístocles Montaz y que, bueno, también está confiado en que se hará justicia. Nosotros, por supuesto, continuamos a la espera de que estos ocho implicados que continúan aquí en el cuarto piso, en la cárcel de aquí del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sean trasladados tanto a la Victoria, el señor Ángel Rondón, como los otros siete a Najayo Hombre. Sin embargo, no hay rastros de que nada de eso vaya a ocurrir por el momento. Ustedes saben, hemos estado viendo los demás traslados que han hecho hacia la Suprema Corte de Justicia cuando se conoció la medida de coerción y eso, que es todo una caravana de vehículos que les acompaña, incluso una ambulancia por cualquier situación que se presente, que se pueda presentar en el camino. Hasta el momento no hay nada de eso por aquí, por los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ya ustedes escucharon a Marino Zapete, como dice, que es mañana cuando tal vez sean trasladados. Nos escuchamos a los agentes que están apostados por aquí diciéndonos que sería el lunes. Así que, bueno, la realidad es que nosotros continuamos aquí, por supuesto, pendientes para inmediato transmitirles a ustedes todos los detalles de este traslado de las personas ya enviadas a prisión preventiva vinculadas al caso de soborno de la constructora Norberto Odebrecht. Así que esa es la información que tengo por el momento. Desde aquí yo retorno ahora contigo al estudio, Iliana. ¡Gracias!